El COEM de Pilcanilleu resolvió flexibilizar actividades en las distintas instituciones, al igual que en lo deportivo, y no habrá restricciones al ingreso y al egreso. Estamos en comunicación con el Intendente Néstor Ayulev. ¿A quién le agradecemos estos minutos, Néstor? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, ¿qué significa esto de que a partir de ahora Pilcanilleu va a levantar las restricciones? ¿Se trata de volver a algún tipo de normalidad, si es que se lo puede mencionar así? Significa que hemos hecho, como quien dice, una prueba piloto con todas estas nuevas medidas que hemos implementado a partir del día de ayer, porque la verdad que nosotros, bueno, es el público conocimiento, llevamos ya ocho meses con este virus, con esta pandemia, y veníamos muy bien hasta hace tres semanas que igual tuvimos un brote en nuestra localidad que fue bastante masivo, y bueno, por suerte pudimos controlarlo, eso medianamente bien. Entonces consideramos que ahora ya, en la época que estábamos, en la época que estamos viviendo, sobre todo por las condiciones climáticas donde la gente, bueno, quiere salir, ya llevamos ocho meses de encierro, por eso tomamos la consideración esta en conjunto con las autoridades del COVID, con la gente de salud, con la policía, con la gente de bomberos, con la educación, y ver si estas medidas nos ayudan a volver un poco a la normalidad. Nosotros íbamos a Bariloche, teníamos que volver y a hilar, a hilarnos, no podía ingresar gente que no tenía domicilio en la localidad, y también tenemos una particularidad nosotros que es nuestra zona rural, los cuales en estos ocho meses prácticamente no hemos podido controlar nada de lo que la gente de la zona rural realiza como actividades en sus lugares. Intendente, sin embargo, las reuniones siguen prohibidas, digo, ¿qué consideraciones tienen que tener los habitantes de la ciudad a la hora de principalmente cuidarse también? Las reuniones las habilitamos hasta un máximo de 10 personas, hemos habilitado todas las actividades deportivas y recreativas al aire libre, por lo menos las que podemos desarrollar nosotros en nuestra localidad, excepto el uso de la cancha grande de fútbol, donde por ahí nosotros eso no lo podemos controlar, entonces tenemos una cancha más chica y ahí sí tenemos un protocolo donde le tomamos la temperatura, donde los integrantes tienen que presentar una lista de buena fe, donde les dejamos al ingreso y a la salida el alcohol en gel, y bueno, entonces estas son las cuestiones que hemos permitido ahora a nuestra gente, y bueno, estamos pasando adelante, ojalá no tengamos un rebrote, porque si es así, vamos a tener que volver todo para atrás. Dando en cuenta también de que estamos ya a 40 días de las fiestas navideñas, las fiestas de fin de año, y bueno, veníamos analizando estas opciones. Sí, Néstor, también quizás esto pueda servir, como usted menciona, como una prueba piloto o un ejemplo para otras localidades, de que si se mantienen los controles necesarios, las medidas sanitarias necesarias, no hacen falta tantas restricciones. Ojalá sea así, eso es un poco a lo que nosotros apuntamos. Yo creo que después de 8 meses, la misma sociedad tiene que entender y tiene que acompañarnos y saber de qué manera manejarse en estos tiempos. Es bastante ya imposible que desde el Estado, nosotros los gobernantes, estemos todos los días dando medidas de lo que debemos hacer, y nos cuesta mucho. Hemos tenido un desgaste muy, pero muy grande con tomar medidas y que sean las mismas, puedan cumplirse después. Nos cuesta todo, porque por ahí la policía no tiene personal suficiente, porque el hospital no es chico, porque todas las situaciones a veces son complejas. Les decía que tenemos mucha gente en la zona rural que se manejaba prácticamente con barriloche, no pasando por Pilca, pero después a su vez igual ingresaban a nuestro pueblo. Entonces eso también nos generaba un poco de disconformidad con la gente urbana, que hace 8 meses que está encerrada y hay un sector de la sociedad que sigue haciendo prácticamente vida normal o vida sin control. Claro, claro. Lo que tenemos que cuidar hoy es que nos acompañe con las medidas que son de público conocimiento y que, bueno, si tenemos un rebrote, como les decía, lamentablemente tendremos que volver todo esto para atrás y volver a aislar 15 días, que fue lo que hicimos cuando tuvimos los primeros brotes y nos dio muy buen resultado porque pudimos contener esos casos y no que sigan avanzando. Sí, sabemos que también ya llega un momento que pasa por la responsabilidad de cada uno. Intendente, le agradecemos mucho estos minutos y los detalles de lo que sucede en Pilcán y Lleu. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Si yo creo que esto sirva para aprender a convivir con este virus que la verdad que nos ha complicado bastante. Sí, ojalá. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias.